El Ayuntamiento de Progreso firma un convenio con el Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres que tiene como finalidad promover la participación de la sociedad, así como impulsar la aplicación de políticas públicas, estrategias y acciones dirigidas para el desarrollo de las mujeres. El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Secretaría de Desarrollo Rural donde acudieron el presidente municipal, José Isabel Cortés Góngora y la coordinadora de Equidad y Género, Teresa Uribe Magadán, quienes al igual que los demás representantes de diversos municipios, escucharon la plática de sensibilización que abordó conceptos básicos de género, igualdad en la política, prevención y atención de la violencia de género. Se espera que con este instrumento de formalización los enlaces promuevan el empoderamiento, el desarrollo social y la participación en la toma de decisiones de las mujeres, asimismo contribuir a erradicar la violencia y discriminación contra este sector. Cabe mencionar que dentro de esta reunión, convocada por el Instituto de Desarrollo Social y Municipal, se presentaron los programas que ofrece el Registro Civil, Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores y Secretaría de Fomento Económico. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.